La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Y tu cómo te llamas? ¡Marco! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Liliana, muy gusto. Este es el profesor de inglés en primaria. Este es el de para terminar la carrera de la orla de la carrera. Este es el profesor de Juan Carlos. Es muy difícil de ir a la escuela. A las nueve, entra el alumno de primaria y infantil. En secundaria entra a las ochino. A las nueve, para la tierra. A las nueve, para la tierra. Luis Buenas tardes. El profesor de mi hermano Minas y cristal. La escuela de la ciudad a las nueve. Si te puedes ir a la han oto. Si te vas a ir a las nueve. Si te vas a ir a no. ¿Ahora tiene? ¿Ya está bien? ¿Está bien un momento? ¿Está bien? Meninas. Aquí tenemos unas profesoras muy artistas. Lo que pasa es que se me jubilan ahora. No, no. Es una manera de conocer las diferentes cosas. ¿Si vienen a la grabación o no? No, es un poco. No, no, no. Esto es un poco, un poco, un poco. de la educación pública. Por ejemplo, es como... Los cambios han sido dos años. Si quieres ser profesor, lo que quieras enseñar, lo que quieras enseñar... Los profesores, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras... No es exactamente. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Por qué los hace fotos? Pues nada más lo sé tujo. Se van a... El siglo XI. El siglo XI. El siglo XI. El siglo XI. Y un siglo XI. El siglo XI. ¿Por la IAEI si es otro medio? Sí, probablemente hay algo que tratar de criticar la situación. ¿Cabe más? ¿Cabe más? ¿Alguien más? ¿El resto?